Oye, ahora que hemos renunciado al sostén, ¿no te sientes más libre? Sí, bueno, pero ¿no nos vamos a...? ¿Para abajo? Ay, esos son mitos nomás. Cuando la gravedad hace su trabajo, no hay sostén que valga. Así que disfruta de tu libertad. Bueno, pero ¿libres están libres? Tampoco estamos. ¿Qué? ¿Tú quieres... toples? No, ninguna teta está libre, digo, de cáncer. Por eso la vez pasada te dije para hacernos una mamografía. Ay, qué densa te pusiste. Yo normal con lo del chequeo, pero eso de esperar los resultados es lo que me da miedo, ya te dije. Oye, si estamos juntas en lo de quitarse el sostén, también tenemos que estar juntas en esto. Además, si nos ponemos una fecha una vez al año para hacernos un chequeo, se nos va a ser mucho más fácil. Y ahí sí vamos a estar libres y a salvo. Tienes razón. Somos libres. Seamoslo siempre. Una mano al pecho. Ay, ay, ay. Si prevenimos, podemos vencer el cáncer. Agenda tu cita en elcancertambienimporta.com Liga contra el cáncer.